De una manera especial Y en una forma correcta Le dijo que nace a un colega que es mi hermano Hijo del viejo Emiliano Y hermano de Emilianito Ese que canta tan bonito Que se llama Poncho Zuleta Ese que canta tan bonito Que se llama Poncho Zuleta Ay, cuando yo estaba muchacho Yo lo quería conocer Y mi familia también ¿Por qué le gusta su canto? Recuerdo que un viernes santo Me regañó mi mamá Porque yo me puse a cantar Uno de sus bonitos cantos Ay, porque yo me puse a cantar Uno de sus bonitos cantos Y a Dios me pido compadre Que me le dé largas vidas Y a todita su familia Y a su hermano Emilianito Ay, porque con su canto bonito Hasta los dolores se alivian Ay, porque con su canto bonito Hasta los dolores se alivian Que no me hace recordar Al lotón de Emilio ¡Aza! ¡Aza! ¡A la joril! 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 Música Mi canto sentimental y el disco mi salvación Esas dos canciones son inolvidables pa' mí Porque con ellas viví trato de satisfacción Porque hasta mi primer amor con su canto me conseguí Porque hasta mi primer amor con su canto me conseguí Ay que cante Poncho Zuleta, que cante toda la vida Esas canciones sentidas que alegran el corazón Y es de gran satisfacción poder brindarle maestro De mi parte todo el respeto, mi cariño y admiración Ay de mi parte todo el respeto, mi cariño y admiración Mi nombre es de Rafael Santos Me saluda Andrés Alfonso, acá me tocó con el coco Que es el hijo de Emiliano Y me le da un abrazo a Fabio Que es otro hermanito de Poncho Y me le da un abrazo al dios Emiliano A la vieja carne Y me le da un abrazo a Fabio Que es otro hermanito de Poncho Y me le da un abrazo a Fabio Y me le da un abrazo a Fabio